Gustavo Ramírez Vargas, pilonense de nacimiento, miembro de la UNEAC, poeta y fundador del Grupo Literario Sur, arriba sus 45 años de vida artística. 45 años de vida artística se dice así tan deprisa, que parece breve, parece poco, parece poca cosa. Sin embargo, 45 años dentro del movimiento literario me ha traído buenos y malos recuerdos, gratos y no tan gratos. Pero he seguido, he avanzado y me gusta decir que he pasado todos estos tiempos como prefiero, escribiendo poesía, escribiendo para la radio, escribiendo para los medios, porque eso para mí es muy provechoso. A él se dedica también el Festival Al Sur está la Poesía, que llega a 31 años de creado en este mes de septiembre a celebrarse en el suroriental municipio de Pilón, provincia Granma. Cada vez que se acerca un evento me siento regocijado porque va a ser un evento que se va a realizar a partir de lo que hicimos aquella vez, de lo que nos propusimos un grupo de gente. Libros de poesías, cuentos, son la pasión de este escritor a los que ha dedicado durante más de tres décadas a su caser artístico. Hasta ahora he publicado cinco libros, incluyendo uno digital. Sigo escribiendo para posibles publicaciones y espero que en este evento se conozca una parte de eso nuevo que estoy haciendo. Nueva edición de este evento los días del 13 al 17 del mes en curso. Atrayente, único, exclusivo, para unir una vez más desde estos lares el verso y la creación literaria. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Vilma Vilén Hernández, Canal Cubano de Noticias.